¡Ajajajaja! Ningéem gespeitanoso sumiu desirmaos brasileiros macaquiños pra caraliu E uma poja se les so brasileira peteira E já dejo de hablar el idioma insivilizado Perdónenme, pero ¿cómo no le vas a ganar a Costa Rica? Con el respeto que me merecen los ticos Aunque sean todos progresistas pero ni ellos mismos veían un empate con Brasil, ni ellos mismos. Una cosa es que te empate Venezuela, como ya pasó hace algunos meses y Venezuela tiene algunos jugadores militando en Europa, a Ángel Herrera en el Girona, es un equipo bien parado, está hasta más o menos justificado que por ahí los chamos te vayan a golpear cuando menos lo esperes. Pero Costa Rica, Costa Rica es un rejunte, escúchenme bien, es un rejunte de los jugadores de la Liga Tica. Mira, esto se los dije desde la previa, en Costa Rica solo hay jugadores del Herediano, del Zapriza, del Albajuelense y por ahí el único que zafa de tanto torneo doméstico es Manfred Dugal, del 9 del Spartak de Moscú. Hay uno que otro más esparcido en otro club, pero en mayoría son de jugadores de la Liga Tica, ¿ok? Es un equipo con poquísimo peso para sacarle este resultado a Brasil, que ya se viene hablando de que es la peor Brasil de la historia, cosa con la que no concuerdo si uno quiere hablar en serio. Si uno quiere hablar en serio, yo no concuerdo. O sea, quizás la emoción del momento te hace decir que es la peor Brasil de la historia, pero para hablar de historia hay que conocer la historia. Porque antes del 50 y décadas atrás de eso, Brasil ni le podía mirar la cara a los rioplatenses. De donde vamos a coincidir es que quizás sea el peor Brasil en la historia moderna. Y eso es decir mucho también, porque la Brasil 2014 con Fred de Nueva era una cosita inmirable también. De los últimos nueve partidos jugados solo tienen dos victorias que son los amistosos frente a Inglaterra y México. Evidentemente estás enfrente de una sintonía que exhibe el momento de reestructuración post Copa del Mundo y que le viene costando a Brasil. Ahora, referente al empate, ya dejando de molestar a los brasileños, es un resultado de esos que pasan uno a las 500. Y todos los que vieron el partido me darán la razón. El típico equipo débil que se tira a defender y plop, saca un empate y todos nos volcamos a rajar a los brasileños. Muy resultadista, ¿no? Brasil se cansó de errar goles a mansalva, se cansó de tener la posesión, se cansó de lateralizar los pases, se cansó de todo menos encajar la bola en la red, que en un partido de fútbol es lo más importante. Y lo digo porque esto ya lo hemos visto en otros casos y el Brasil-Costa Rica es uno de ellos. Costa Rica no ofreció daño para buscar la victoria. El empate ya era un negociazo y lo aplaudo porque es para lo que les da, es para lo que tienen, que con recursos bastante nobles hicieron de todo lo posible para evitar caer en su debut. Se aplaude lo de Gustavo Alfaro, pero eso, este caso no se asemeja al de Panamá, por ejemplo, porque los panameños sí le dieron un susto a los uruguayos, pasó con los jamaiquinos, pasó con los canadienses, cuyo empate estuvo cerca en un momento del partido con Argentina y también metieron más de un susto. No fue el caso de Costa Rica, no nos dejemos guiar por el resultado. Aguantaron el partido y ya está. Y básicamente el resumen gira en torno a eso, a una sintonía que se hizo asidua desde el minuto 1 al minuto 90. Brasil atacando, 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 los ticos defendiendo y defendiendo. Fin, no hay más. Eso es todo. Se repitió el escenario de los amistosos de principios de junio. Brasil tiene enormes dificultades para crear goles claros porque hay un fracaso crónico en la toma de decisiones. Fatalmente los jugadores, cuando están en buena posición para disparar, optan por pasar y cuando tienen que dar una asistencia, se arriesgan igualmente y desperdician una buena oportunidad. Un equipo como Brasil no puede permitirse el lujo de tener más del 70% de la posesión del balón y solo realizar tres tiros a la portería en todo el partido. También hay que reconocer el mérito de Costa Rica, pero ya lo dije, que se protegió de manera ejemplar y cumplió su objetivo porque Brasil comenzó como para golpear, pero de a poco se consumió en la telaraña diseñada por Gustavo Alfaro, que se siente cómodo cuando sus equipos no tienen la obligación de atacar. Los ticos se olvidaron de la pelota y se abroquelaron con un sistema de supervivencia, un 4-5-1 que dejó ahí arriba, 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 desconectado del resto de sus compañeros al delantero Álvaro Zamora. Y bueno, la sintonía del segundo tiempo no cambió demasiado o no cambió nada porque, como les dije, desde el minuto 1 al 90, cada selección cumplió un rótulo horizontal, de línea horizontal. Brasil podría haber jugado sin arquero, incluso en casi todo el partido. De hecho, en un momento aislado, fue bastante chistoso cuando en los pocos toques que ilvanaron los ticos le empezaron a gritar ¡Ole a Brasil! Le hicieron ¡Ole a Brasil! Es increíble cómo se mofan de los hermanitos brasileños que a la postre encontraron un cambio en algunos nombres en la ofensiva. A ver, salió Vinicio Junior, salió Rafinha, salió Joe Gómez, este centrocampista, para el ingreso de Martinelli y así darle mayor volumen ofensivo a Brasil en los últimos minutos, claro está. Y los otros dos que ingresaron fueron Hendrik y Sabio. Hendrik, obviamente, era la pieza llamada a rescatar a Brasil como en los amistosos, pero ni con sus 20 minutos en cancha le alcanzaron a Brasil, que llegó mucho, pero le costó romper la estructura defensiva de los ticos. Por otro lado, hay un jugador que le cambió la tónica al partido, al menos un poco, Sabiño. Sabiño dio un ritmo diferente al juego, empezó a entrar con mayor profundidad, fue lo más peligroso que tuvo Brasil frente a Costa Rica. Sin embargo, no se desvió de los estándares de la selección brasileña y cometió errores en sus decisiones. Así se le acabaron las oportunidades a Brasil, se le acabaron las balas a Brasil. Brasil es un equipo que genera mucho, que hace mucho, que te rompe por las bandas en algunas ocasiones, pero el gran problema es el punch final, el último toque, sobre todo la toma de decisiones. En eso falló Brasil, lo mejor del partido, la aparición de Neymar, al menos por unos segundos. Definitivamente, el partido se volcó de alegría, de añoranza, de ver al máximo goleador histórico de la selección brasileña. Aquí en Brasil se le dice Saudadi, ¿ok? Saudadi, Saudadi de Neymar, cara, porque él es el 10 del equipo. Neymar, si bien es resistido por mucha gente en Brasil, más por sus orientaciones políticas y cosas extrafutbolísticas, la calidad de Neymar es innegociable. Cuando le das la camisa de Brasil, empiezan a suceder cosas, pero las lesiones lo matan, lo marginan en algunos momentos claves, como en esta Copa América, como en la Copa América 2019, donde a días de empezar el torneo se termina lesionando y en su lugar entró Everton Ceboliña, que no lo hizo nada mal. En el 2021 participó, y ya me dirán los argentinos, ya me dirán los argentinos qué tal lo hizo, ya me dirán los argentinos, qué tal jugó Neymar esa final. En el Mundial ni se diga, Brasil lo rescató contra Croacia y en los penales fue otra historia. Pero hoy Brasil precisa de su 10, que independientemente de cómo le vaya en su club, con la selección, donde es el máximo goleador de todos los tiempos, casi siempre ha estado a la altura. Y estos jugadores no están a la altura de lo que Brasil históricamente representa en el fútbol, que en sus clubes son los mejores del mundo, probablemente lo sean, pero en la selección no terminan por compenetrarse. ¿Cuándo fue la última vez que Viní en otro con Brasil? No me acuerdo cuándo fue. Sin embargo, no vamos a caer en el fatalismo por ahora. Por ahora, porque si bien la imagen que deja Brasil es realmente indecorosa, es el primer partido de Copa América. Es un partido donde hicieron de todo y no metieron el balón a la red. Hay días que simplemente el equipo más pequeño de todos te va a poner el muro y no lo vas a poder quebrar. Hay días de esos. Este fue uno de esos. Ahora vamos a verlos con Paraguay, que si algo solían, hablo en pasado, solía hacer la selección paraguaya de fútbol, es saber defender, es saber hacerle los mejores partidos a Brasil sacando a Argentina y Uruguay. Ustedes saben que históricamente Paraguay es la selección que mejor desempeño ha hecho contra Brasil entre los siete enanos de la Conmebol. Pero evidentemente, hablo en pasado porque esas virtudes de a poco se van perdiendo, como por ejemplo el juego aéreo. Hoy Colombia los arruinó con ese tipo de jugadas y en ese sentido Paraguay es cada vez menos Paraguay. Y yo quiero Brasil-Paraguay para delucidar una opinión todavía más fundada que un partido contra los ticos mamahuevos que, repito, es respetable, es laudable este empate para ellos. No todos los días vas a aguantarle los estilatazos a un combinado que hombre por hombre no te da para equiparar y por el fondo, muy por el fondo y fuera de toda sorna, no me parece aún adecuado liquidar a los brasileños como vengo leyendo desde que acabó el partido. Yo quiero entender que es bonito para molestarlos, para hacerlos enojar. Para mí me encanta molestar a los humildes hermanos brasileños, pero vamos a sacar las reales conclusiones cuando se termine la fase de grupos, al menos hasta ahí. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Y vamos tres horas atrás porque tenemos que hablar de la victoria de los hermanitos colombianos. Colombia venció a Paraguay que en el segundo tiempo dejó una sensación mucho más aguerrida a la que vemos usualmente. Una Paraguay que fue al frente que empezó a meter a Colombia a su área y a llegar con peligro hasta encontrar el gol de Enciso que como cuenta personal era el jugador que mayor peligro ofrecía en el ataque guaraní y a pesar de que en los papeles las principales cualidades ofensivas de esta selección Colombia de Lorenzo se enfocan en el desequilibrio de días, de áreas o la movilidad y efectividad goleadora de Borrell y entre otras más virtudes el hombre decisivo en el debut triunfal del equipo cafetero en esta Copa América ante Paraguay fue el inoxidable James Rodríguez y cuando James cierra un gran partido el fútbol sonríe como lo dije en las fechas iniciales de las eliminatorias a mí me encanta James y sobre todo porque pasó tiempo hubo un tiempo donde los colombianos lo resistían le decían que se largue junto a Falcao una banda de malagradecidos los colombianos y seguramente estos votaron a Petro en el 2021 porque la gente de bien la gente de derecha o sea nosotros los uribistas jamás le faltaríamos el respeto a James que a sus 32 años demostró que su precisa pegada y su inteligencia para tomar decisiones siguen siendo la mejor herramienta de ataque y un argumento sólido para que Colombia se ilusione en pelear el título pero vamos de un comienzo ¿cómo empezó el partido en el estadio NRG que desde ya les digo parecía una localía más de la selección tricolor y no sé si el dato ha de ser el correcto pero por lo menos desde el punto de vista de la televisión parecía que la cancha estaba repleto en su totalidad y en ese sentido hablamos del partido con mayor asistencia no sé si será verdad pero de momento no he visto otra cancha hasta la fecha como la que llenó Colombia el día de ayer frente a Paraguay y es que algo es cierto colombianos los encuentras hasta en la sopa están en todos lados los colombianos y Colombia no tardó en acomodarse en el partido el balón siempre llegaba a días que desde los primeros minutos dio problemas a Gustavo Velázquez en la defensa paraguaya primero la individualidad y luego buscando el colectivo con centros desde la izquierda siendo así que Colombia tenía superioridad al momento de atacar pero se veía más vulnerable en la parte posterior cuando Paraguay tenía el balón especialmente por el lado derecho por donde Cuba Villasanti y Enciso el más peligroso aprovechaban y ganaban la espalda de Muñoz y Lerma y tras la lesión de Lucumí y el ingreso de Jerry Mina para armar una dualidad en la saga junto a Davinson Sánchez como antiguamente era llegó el gol de Colombia llegó por aire y aquí quiero hacerles una anotación y revalidar lo que les dije en el análisis de Brasil que Paraguay es cada vez menos Paraguay los goles de Colombia son un poco similares a los que hizo Chile en el amistoso ese que volvieron 3 a 0 con doblete de Dávila por la banda centro y cabezazo viejo son los paraguayos los que históricamente dominaron el juego aéreo pero ahora les hacen goles tan fácil con esa virtud que antes tenían y que ahora adolecen usted vea el gol de Muñoz cabecea a libertad sin marca sin oposición sin nadie que lo incomode distracción en la defensa que era otro punto alto de Paraguay antiguamente la agarra guaraní defender hasta con la cara cada vez se parece a Bolivia la albirroja nada mentira estoy bromeando nada más pero James James lo entendió todo con Paraguay limitando la elaboración James se lanzó a la izquierda para bien rodeado por John Arias y respaldado por Richard Ríos por primera vez titular en los partidos oficiales les tengo que decir Richard Ríos este jugador de Palmeiras del verdad y nada después del 10 entró y testazo de Muñoz una jugada que agrietó a la defensa rival flojo para despejar el juego aéreo y de otra pelota nuevamente apareció el 10 James Rodríguez esta vez de tiro libre en la derecha apareció el 2 a 0 la curva fue al área para el otro frentazo de Jefferson Lerma a poco de acabar el primer tiempo y en la segunda parte Paraguay salió del vestuario con aparente nueva furia quería empujar e ir por el descuento a base de fuerza coraje roce pero muy rápido se vio otra vez sometido por una Colombia tranquila Richard Ríos les escondía la pelota a los guaranís Lerma les mostraba los dientes cada vez que se acercaban por su zona Aria se puso a tocar y tocar James amenazaba con cada pase y con cada pelota quieta pero Paraguay estaba tan decidido que llegó a encontrar el descuento por medio de enciso y a partir de ello el juego paraguayo subió de nivel en busca del empate en este periodo del partido ya Colombia perdió el control del juego y le costó acomodarse a los cambios que hizo Lorenzo mientras Paraguay con el empuje emocional del 2 a 1 y la energía que sumó Garnero con los ingresos de Bobadilla y Sosa apostaron por los centros y la búsqueda de la segunda pelota ahí con Vareiro y Ángel Romero en cancha mientras James y Lucho Díaz transmitían calma con su categoría y Jerry Mina además conseguía un penal que al final tras revisar al VAR corrigieron la decisión hecha previamente ganó Colombia ganó bien Colombia siento que la albirroja por momentos lo hizo ver como un equipo terrenal como un equipo que disputa Copas Américas ya saben a qué me refiero y que le va a costar sí le va a costar cada partido igual ojo con Colombia que tiene grandes jugadores que no por algo lleva 24 partidos invicto pero en una mala noche lo van a pasar mal abrazo nuevamente y Falcao llega a Millonarios de Bogotá a Millonarios de Bogotá Gracias.